Bien, vamos con las noticias del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. No piense que me he echado la cerveza por la mañana. Esto esté cuquicha, tonificante. Nada más. Bien, hace dos años hubo una reacción por parte del rey de la nación española contra el golpe de Estado. El golpe de Estado en Cataluña es un golpe de Estado en toda España, porque se da contra España. Una parte del Estado se alzó contra el Estado, proclamó la República, cercenó, liquidó, prohibió los derechos básicos de todos los catalanes, prohibió los derechos de la oposición en el propio Parlamento en las sesiones del 5 y el 6 de septiembre, malditas, y como don Pancracio, don Vagancio, don Batracio, don Percebe de la Moncloa, no hizo nada, no hizo nada, pero ¿cuándo ha hecho algo ese hombre aparte de estorbar? Como es tan largo, estorba mucho. Como no hizo nada, como doña Soraya Saenz de la nada, no hizo nada, estaba dialogando con Jonqueras, Jonqueras le dialogaba el homóplato y ella se licuaba, era como la bella y la bestia, más cerca la bestia de la bestia que la bella de la bella, ¿verdad? Pero ahí estaban y ahí están las fotos. Jonqueras haciéndole así, la otra, ja, 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 ja. Casi como cuando oía a Cebrián junto a Pedro Sánchez presentando el País.cat, versión separatista de la abyecta publicación de Prisa que mantiene el IBEX 35 en pie, pese a deber 2.000 millones de euros. Bien, esa mezcla entre el golpismo desatado, la cobardía de un gobierno de Madrid que ni era gobierno ni era de Madrid ni era de nada, era la cobardía, sin más. Cobardía de la que no deberían reclamarse algunos, aunque sean sus herederos, o sea, hay herencias que conviene rechazar. Si te regalan un hato de esclavos, de boco a haram, pues hombre, debes rechazarlo. Sobre todo si luego quieres ir por ahí predicando. Pero la cuestión fundamental, la cuestión esencial de Cataluña, lo comentaba la Seis, es que aunque muchos se fijan en el papel clave que han jugado como bisagra el nacionalismo catalán de Puyol y el nacionalismo vasco del PNV, la clave de todo, de todo lo que ha pasado en España, que es que la izquierda se ha hecho nacionalista, viene del PSC de Cataluña. El PSC de Cataluña es una entidad que viene simplemente de buscar los votos de los andaluces de Cataluña, eran más de un millón, fueron los años 60, y que están instalados en zonas muy concretas, en Santa Coloma de Gramanet, están en Cornellá, en San Feriú, en todo el Bajo Llobregat, donde se trabajaba mucho, se hacían hipotecas de la Caixa o de Caixa Cataluña, que se pagaban religiosamente, y se hacían con una propiedad gente que trabajaba horrores y que luego eran tratados a puntapiés, porque si hay una zona racista en Europa Occidental, esa es Cataluña. La xenofobia no es un vicio, es una costumbre. ¿Y qué es el PSC? El PSC es el complejo de dos andaluces, Felipe González y Alfonso Guerra, que le entregaron los votos del PSC a unos señoritos de Barcelona, estos señoritas de las familias más adineradas de Barcelona, los Serra, los Raventós, o sea, la Seba, que dicen, o sea, como la cebolla, ¿verdad? Los que están en el meollo del meollo, que llevan mandando en Cataluña tres siglos, y siempre son los mismos. Puyol es un advenedizo al lado de esta gentuza, porque es auténtica gentuza. Se han vendido a todos los regímenes, han prosperado con cualquier dictadura, han presumido en cualquier democracia, son la corrupción con patas, y encima son lo que llamaba Bergamín injustamente, Adama Salonso, cerditos con nostalgia de jabalíes. El problema de estos cerditos, de las clases altas catalanas, es que como se radicalizan para quedar bien en casa y en los salones y en la presa abyecta que les sirve, repito, esto no es de ahora, ¿eh? Esto es de hace más de un siglo. Constatado. Realmente ya está en dar a principios del XIX, ya lo detectó en el puerto de Barcelona. Dice, hombre, ya ha entendido lo que pasa en Cataluña. Estos tíos quieren impedir que estos pobres españoles compren cosas más baratas fuera y vendérselas ellos más caras dentro. Oye, era francés, ¿verdad que era estandar? Lucien Bale. Pero los clavó. Y encima quejarse. Y encima siempre quejándose. Y venga, y a quejarse mucho. En esto, el PSC no hubiera tenido ninguna posibilidad de ser nada sin la cobardía patológica, sin el complejo histórico de los andaluces del Partido Socialista Obrero Español. Nunca ha tenido un líder, con unas características tan notables, el Partido Socialista como Felipe González. Nunca ha tenido tal arropamiento exterior, lo protegía los servicios secretos de Franco. Ahí están las memorias del coronel San Martín. El día menos pensado las quemará también Sánchez. ¿Las exhumará? No, si las exuma tendrá que leerlas. A lo mejor tiene un desprendimiento de retina. Pero cuenta cómo protegían a Felipe González cuando iba camino de Suresnes. Porque ellos querían, o sea, los franquistas que querían la transición y que la hicieron a pesar del PSOE. La hicieron con el PC, a pesar del PSOE. Y la CIA, y por supuesto, los sindicatos alemanes que recibían dinero de la CIA, son los que reconstruyeron el Partido Socialista. Pero ese señor tan alto, que parecía el Puma, Felipe, Capullo, queremos un hijo tuyo, le gritaban en los mítines. Era un acomplejado andaluz que creía en la superioridad de los catalanes. Y les regaló los votos de los andaluces. Y de ahí viene todo lo que viene. El PSC lo que hizo fue copiar lo que el Abyecto PESUC, el Partido Comunista en Cataluña, había hecho. Que es el puyolismo-leninismo. Es decir, el racismo constitutivo y xenófobo de Puyol, servido por la propaganda comunista. En eso Cataluña no ha cambiado en 40 años. Por eso hace 40 años yo escribí lo que queda de España. Y ahí está. Y ahí está porque estaba clarísimo. Bien. ¿Qué es desde entonces el PSC? Pues una colección de logreros, de canallas. Ayer les dijo de todo Girauta. Pero lo dijo en un tuit en el que decía que a él le había dejado hacía 33 años el partido por ser esto. Un partido de todo. Dijo de todo. Lo más suave es la Meculos. Pero esto en catalán queda así como más fino. El castellano siempre es más recio. Se nota todo más. Pero en lo esencial, ¿qué es el Partido Socialista? Un partido de traidores. De traidores a todos. De traidores a los obreros que les votaban. De traidores a España y a Cataluña. De traidores a todo lo que no sea la nómina. De traidores al cumplimiento de la ley. De traidores a todo lo que no sea el chollo y la propaganda. Corruptos hasta el tuétano. Siervos de Puyol. Lo peor de lo peor de lo peor ha sido siempre el PSC. Maragal colocó a Zapatero. Y Zeta ha colocado a Falconetti. Y el Partido Socialista, siendo en teoría más grande, es siempre el esclavo del más pequeño del PSC. Y ahí está, ahí está la bolita incansable. Ahí está la aceituna rellena de Ricancho. Ahí está el Fredo Mercury oblongo, don Papadita. Ahí está ayer retratando todo lo que es la verdadera naturaleza de la izquierda catalana. Nunca, pero nunca, jamás, en ningún país de Europa, la izquierda ha servido a la extrema derecha de una manera tan servil y tan miserable. Nunca, jamás. Nunca. Y ayer se vio. Decía, por primera vez, y Zeta dijo una verdad. Dijo, hombre, es que esta moción de censura parece que es contra mí. Claro que es contra ti, porque te ha retratado a ti. Torra ya lo sabemos, es un tío que debería estar en la cárcel. Si no está, es por la cobardía del gobierno y de los jueces y de los fiscales. Ya debería estar llamado a declarar aquí y camino de la trena. En lugar de tanta púnica y tanta leche, ayer juez García Castellón tenía que decir, a ver, Torra, que tú eres el que organiza los grupos terroristas por los que he mandado a Ocho a la cárcel. A declarar. Lo que decían, a jugar. Pues a declarar. Y de ahí, Caminito de Jerez, al penal del puerto. Mejor salto del negro, que creo que deprime. Pero, mientras eso llega y no llega, ayer una moción de censura que parecía, bueno, esto va a ser un fracaso, pues no lo fue. Como no es un fracaso nunca hacer nada, porque retrató al gran cobarde, al gran traidor en la política española actual, que es el socialismo catalán. Ni es socialismo, ni es catalán más que a sus horas, tiene todas las taras de vicio de origen, de unos señoritos que aceptaron los votos que unos andaluces acomplejados le regalaron, para que se hagan una idea los más jóvenes. La expectativa de voto del PSC-Congrés, el de los ricos y los intelectuales, donde estaba Serrat y toda esta gente, estaba entre el 4 y el 6%. La expectativa de voto del Partido Socialista Obrero Español, Federación Catalana del PSOE, se llamaba y lo llevaba un pobre José María Tríginer, que lo primero que hicieron fue catalanizarlo. Le pusieron José María y no sabía si es Tríginer o Tríginer, era un señor que desconocía el champú. Fue un chico, inútil. Estaba entre el 25% y el 35%. Y le regaló sus votos. ¿A qué le suena? Bueno, pues ayer, en la moción de censura, la verdad, vimos al cobarde de Iceta, que no quiso ir a la manifestación después del discurso del rey, no quiso ir porque es un traidor. Porque es un cobarde. No quiso ir por si le silbaban. Cuando fue él el que montó la manifestación del siniestro Montilla contra el Tribunal Constitucional. Fue él, él, esa bolita, fue él el que lo organizó. Porque todos los de verdad son descerebrados. Lo peor de Iceta es que no es imbécil. Cobarde hasta decir basta. Pero tonto no es. Con lo cual siempre se le ocurre alguna malicia para salir del caso. Hasta que ayer se tropezó con Cayetana y un poco más y se nos licúa. Se asustó. Se asustó. Cayetana, vosotros lo que tenéis que hacer es ir a la Constitución. Volver a la Constitución. Ay, a mí me gusta, es que a mí como a ti me gusta ganar, dice, el que ha perdido siempre. Porque nunca ha ganado Iceta nada, excepto 40 años, que lleva cobrando, vamos, sueldazos. Él ya es rico. Claro, si no, no sería socialista. Lleva tiempos de Narcís Serra en defensa. Estamos hablando de comienzos de los 80, cobrando sueldazos. Debe tener unos 112 años, unos 115 kilos y 115 millones. Ahora, con más miedo que 11 viejas. No, no, me gusta ganar, pero si no has ganado nunca más que dinero. Bueno, el caso es que la moción, repito, al final sí ha servido para algo. Siempre hacer algo sirve para algo. Dos años después de la histórica manifestación del 8 de octubre en Barcelona, donde más de un millón de personas salieron a la calle para protestar contra el proceso independentista y reclamar el cumplimiento de la Constitución, se votaba en el Parlamento de Cataluña la moción de censura contra Torra. Una moción que, como estaba previsto, no salió adelante. El PSC de Iceta, que no estuvo en 2017 en esa manifestación, se abstuvo convirtiéndose así, según denunciaron Ciudadanos y Pepe, en el cómplice necesario de los separatistas. Vamos a escuchar a Lorena Roldán y a Miquel Iceta. Posteriormente era el turno del popular Alejandro Fernández. Señor Iceta, no se puede nadar y guardar la ropa en un momento como este, porque su silencio, en este caso, hace demasiado ruido. En el plan de Torra son tan importantes los comandos radicales como los equidistantes. Son cómplices. Por eso nosotros le pedimos precisamente, demuéstrenlo, demuéstren con esta moción de censura con quién están. Señora Roldán, no engañen más. No les digan a los catalanes que la libertad, la convivencia, la tolerancia, dependen de una moción de censura fracasada. La moción de la fracasada, Lorena Roldán. Mimitos para Torra y displicencia y desprecio para Lorena Roldán. No existe un punto intermedio entre democracia y desobediencia, entre democracia y caos, entre democracia y libertad, entre democracia y disturbios callejeros. Bueno, esto que, esta moción fracasada, no tú eres el fracasado. Cobarde, que no fuiste ni a la manifestación del día 8. ¿Por qué no fuiste? Porque no estás con el rey, ni estás con España. Tú estás con tu negocio, con tu tingladillo, todo en la equidistancia. Tú estás con la manifa, donde a Durán y Lleida, disfrazados de pantera rosa, un poco más y lo linchan, y Montilla tuvo que salir huyendo. Pero vosotros habéis creado, vosotros habéis creado el monstruo, vosotros, societas. Bueno, la cosa continúa. El líder del PSC tenía un encontronazo en los pasillos con Cayetana Álvarez de Toledo, que acudía al Parlamento. Junto a ella, Inés Arrimadas y Albert Rivera, que criticaba a Torra por esconderse. No contestó a Roldán y en su lugar lo hizo a la consejera de Presidencia y al PSOE, por ponerse al lado de los independentistas. Rivera aprovechaba la ocasión para pedir de nuevo un pacto entre PSOE, Partido Popular y Ciudadanos. Yo no pretendo que Sánchez y Casado, ni Casado ni Sánchez, piensen lo mismo que yo en todo. Pero sí les pido que aparquemos diferencias y lleguemos a un gran acuerdo nacional para abordar las diez grandes reformas de Estado que este país necesita. El problema es que nunca encuentra, como está tan descompuesto, nunca entra el momento. Deja de hablar de reformas de Estado, estás hablando de una moción de censura. No, yo he venido a hablar en mi libro. No, es que hoy no se vende tu libro, se vende el otro. Y hablarás mañana y pasado y al otro y al otro. Son diez, son cien, son quince, son trece. Qué mal da. Tú lo único que eres que es reformar, esas son las encuestas. Bueno, ahora entre eso y la agresión a la humanidad, que supone trescientas setenta medidas del tuercebotas, un fraude, hombre, hay un límite. O sea, una cosa son las vueltas de campana de la Gogo de Llobregat y otra cosa es la agresión a todo de Pedro Sánchez. Pero ¿por qué tienen que ser trescientas setenta medidas? Para que no las lea nadie a partir de la número tres. Y tú lees cinco medidas, pues a lo mejor las lees. Diez, en internet el tope está en diez, siempre que sean de tema sexual. Diez razones por las que no funcionas. Diez razones por las que puedes funcionar como vamos, o sea, tal. Diez razones por las que no te cansarás. Diez razones por las que te levantarás. Y así, oye, y la gente ve diez, bum, inmediatamente entra, porque hasta diez llega. Por cada trescientos setenta, o sea, treinta y siete veces diez, esto ya es mucho. Esto ya, esto ya es mucho. Sobre todo para el delicado, delicado por no usado, cerebro de Sánchez. Cuyo libro, en primera persona, lo escribe otra persona. O sea, es que estamos hablando de un tío que falsificó una tesis doctoral que ni siquiera él había leído, firmó. Y cuyas memorias, manual de resistencia, resulta que las escribió otra resistente. Resistente a dejar de cobrar el chollo, porque le han montado un tingladillo como la marca España, pero en grotesco, donde no hace absolutamente nada. Fue Irene Lozano, la que traicionó a Rosa Diez, la que ahora escribe el libro autobiográfico del camarada Sánchez, que esto es mentira. Bueno, casi todo. Bueno, pero el caso es que agrediendo a la sensibilidad popular y al sentido común, ayer nos atizó, don Balduendo, nos atizó trescientas setenta medidas. El problema es que, como su tesis, no las había leído. Es que es un problema que, como es tan chulo, dice, pero ¿para qué? ¿Para qué necesito? Yo ya lo leo sobre la marcha y dice, hombre, es que a lo mejor hay algo que no te has dado cuenta, que no sabes lo que es, que no sabes pronunciar, que no sabes lo que quieres decir. Sucede. Sucede en casos extraordinarios. ¡Ay, eso no pasa! Y se lanzó. Y se lanzó por el camino de Internet y quedó, pues, como cagancho en Almagro. Pero ¿cómo va a quedar con fraude? Ahora el tío, tan chulo como siempre. Ha presentado parte de esas trescientas setenta medidas de su programa electoral y, además, no ha presentado tampoco ninguna memoria económica. El presidente del gobierno en funciones anunció guarderías gratis, dentista gratis, más dinero para becas o dotación económica necesaria para la denominada transición ecológica. Sin embargo, la principal promesa tuvo que ver con las pensiones. Sánchez se compromete a incrementarlas, aunque esté en funciones, teniendo en cuenta el IPC. El candidato socialista rechazaba, además, la gran coalición, lo hacía en Antena 3, lo mismo que Pablo Casado ayer en este programa, enmendando lo dicho, además, por su varón autonómico, Alberto Niño Feijo. Aquí hay ahora mucho debate con la gran coalición, que en realidad la gran coalición es el trampantojo que utiliza, en este caso, Unidas Podemos y también el Partido Popular, antes de los procesos electorales, en campaña electoral, para decir, poco menos, que el Partido Socialista lo que quiere es, digamos, traicionar sus principios progresistas. Dejémonos de carayadas, de grandes coaliciones, de abstenciones tácticas y vamos a salir a ganar y no a empatar. Y luego, cuando gane el Partido Popular, ya decidirá si suma con Ciudadanos, si suma con otros partidos o si tiene que pedir la abstención al Partido Socialista. No, no, sí, por pedir, pero eso diga, se lo hace hijo. Diga solo a los traidores que ha recuperado. Mira, por una vez, mira que yo detesto a Alfonso Alonso, pero por una vez hicieron algo bueno. Hay una exposición que un juez, que en cualquier sitio sería apartado de su carrera, ha permitido. El asesino de Tomás y Valiente hace una exposición artística en el Ayuntamiento de Galdácano, que ahora, gracias a la normalización impuesta, es Galdácano. Siempre ha sido Galdácano y en español siempre será Galdácano. Siempre que alguien del resto del mundo vaya allí será Galdácano. Igual que Bilbao será Bilbao y no Bildu. Pero bueno, ahí está, Galdácano. Bueno, pues en Galdacacao, ahí estaba Alonso con Tres Pobres, con una exposición que ha montado sobre las artes de este Bienzovas, un criminal asesino, el tiro en la nuca, gran obra de arte. Pero como están en blanquear a la ETA, bueno, pues la exposición no ha tenido efecto en un juez. Ya digo, es que hay jueces en España que están para hacer justicia con ellos. Toda la banda de Garzón está directamente en prisión provisional a la espera de juicio. La banda entera de Garzón, que la hemos oído, la hemos oído, ligada a la escoria policial, la mafia policial y la mafia judicial, que son la misma mafia, que trabajan, que se contratan para los mismos, tendrían que estar en la cárcel, no en el Consejo de Ministros. Y ahí hemos visto a Dolores Delgado decir, Marlaska, ese es maricón. Información vaginal, éxito asegurado. Esos son los principios progresistas de los que presume Falconetti. Bien. Pero por último, derribos Errejón. O sea, Errejón tiene una gran ventaja. Es un farsante comunista, igual que Pablo Iglesias. Pero no tiene valor. No tiene valor. Y entonces ha sido poner en marcha su máquina y para derribar lo suyo, lo que conoce, Podemos vale. Pero por de pronto ya se ha cargado la mitad del monario. Y naturalmente detrás andan tapando los retratos de Stalin. El segundo mayor genocida de la historia. El primero es Mao Zedong. Pero tal cual. Dirá usted, no me diga que tiene retratos de Stalin. Sí, señor. Tienen retratos de Stalin. Sí, porque lo que ellos quieren es las checas en España y el gulag en todas partes. Ese es Errejón. Más País se presentará finalmente en 18 circunscripciones. Una de ellas, Barcelona, donde competirá por el espacio político que ahora ocupa Ada Colau. La candidata por Andalucía, Isabel Serrano, se ha presentado en Twitter subiendo una foto junto al retrato de Stalin. Una imagen que borraba horas después. Esto el mismo día que Errejón se quedaba sin su número dos y mayor impulsora de la marca en Madrid, Clara Serra. Esta ha anunciado su dimisión a través de un comunicado en el que manifiesta sus discrepancias con la dirección y reprocha que no se tenga en cuenta el feminismo. Bueno, me he leído todo lo que dice Clara Serra y la verdad es que no lo entiendo. Ahora, si miro quién manda ahora allí, que es Tania Sánchez, la venganza de la columna, entonces lo entiendo todo. Porque en política al final es una cuestión de poder. Y Clara Serra estaba muy bien de número dos. Pero a la hora de la verdad, la cocinera del infierno es Tania Sánchez. Y como esto es una historia de venganzas personales, y no otra cuestión, la venganza de Tania, la venganza de Regín, etc., pues en esas estamos. Ahora, está muy bien, si alguien quiere realmente interesarse por los problemas teóricos del feminismo, lo mejor es que lea los tres artículos que ha publicado Fernando Serra en las tres últimas semanas en Libertad Digital, que son, y no exagero, extraordinarios. Extraordinarios. O sea, esos tres artículos introducidos en la cabeza vacía de Pedro Sánchez, si fueran a modo de sembradío en un terreno yermo, pero con agua, podrían producir, vamos, palmeras en la nieve. O sea, sería una cosa extraordinaria. Ya sé que las razones funcionan poco en la política, pero de vez en cuando, por ejemplo, los imbéciles que en la derecha siguen defendiendo la ley de violencia de género, como si no fuera un ataque radical a la democracia y a las libertades, estaría bien que leyeran esos tres artículos de Fernando Serra. Una pausita. Es la mañana de Federico. Es Radio. Seguimos con Silvia Rivero y Rubén Fernández. Recordarán ustedes que en la gran tradición del PSC se vio en la misma manifestación, en la del 8 y en la de la semana siguiente, cuando Borrell, cuidado con él, más falso que Judas Iscariote, más blando que la plastilina, o sea, dijo, cuando la gente gritaba, pidiendo el cumplimiento de la ley, Puigdemont, a prisión, Puigdemont, a prisión, decía, esto no es un circo romano. ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres? O sea, Nerón, Galaplacidia, ¿tú quién eres? Para decirle a la gente lo que tiene que gritar. Pues es como todos los del PSC, un descuidero, un oportunista, un tío que va a por la pasta y un vanidoso sin escrúpulos. Hombre, que tiene más talento que otros, sí, pero la política vale más una persona decente que una persona inteligente para lo suyo. A mí, denme gente común, decente, y no me den gente muy inteligente para engañar a la gente decente. Borrell pertenece a los inteligentes para engañar a los decentes. Y ayer quiso engañar a toda Europa. A Bengoa, como saben ustedes, es una de esas cosas que tenemos que pagar en el recibo de la luz. Estas mamarrachadas de las transiciones ecológicas, estas greta-dumbres, porque antes de Greta siempre ha existido otra Greta, y antes los nazis alemanes, el culto a la tierra, lo verde, volver al desnudo y tal, y para qué luz, habiendo hogueras, etcétera, luego quemaban lo que quemaban, pero en fin. Siempre ha habido un ecologismo siempre de extrema derecha, volver a la naturaleza, no a la civilización. La civilización corrompe, hay que volver a lo básico, al desierto, ir descalzo, comer hierba, todo cosas de ricos. Eso solo se le ocurre a un rico. A un pobre no se le ocurre que hay que comer hierba, lo que quiere es comer pan blanco, o sea, nada de pan, no, 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 integral, no, yo quiero un buen pan blanco. Pero, bueno, pues Borrell ayer en el Parlamento Europeo dio un recital de lo que básicamente es que es un hipócrita, vamos, tartufo a su lado, es un hombre de conciencia. La Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo anunciará a lo largo del día si Josep Borrell ha superado el examen para ser elegido alto representante, algo que sucederá, salvo sorpresas, después de salvar en su intervención de lunes las polémicas que le rodean en un tibio interrogatorio, en especial por la venta de acciones de Avengua con información privilegiada, según la CNMU. Cuando uno pierde el 93% restante puede considerarse una operación de información privilegiada, además ni siquiera era mi cartera, era la cartera de mi exesposa que tenía el encargo de administrar y gracias a mi pésima administración perdió el 80% de su valor. Pero tú quisiste salvarle el 20% con información privilegiada, ¿cómo no va a tener información privilegiada un consejero de Avengua que sabía lo que estaba pasando cuando se quitó la pasta gansa que pusiste en los societas para las renovables? ¿Qué obligaste al Estado a adquirir unos compromisos insostenibles que luego la propia Unión Europea canceló? Aquí hay que invertir en renovables y además garantizamos que su inversión tendrá un rendimiento fantástico. ¡Paga España! Que para eso es tonta. Pues claro que esa información privilegiada y que hacías tú con la cartera de tu mujer que le estabas pagando el divorcio. Es que encima nos toman por imbéciles. Avengua era tal cúmulo de corrupción que en sus consejerías tenía siempre dos consejeros del PP y uno del PSOE o viceversa según iba la cosa. Que ganaba el PSOE entonces eran uno a dos. Que ganaba el PP dos a uno. Y ahí estaba Borreel con el cazo. Encima le pillan vendiendo acciones de su mujer para ganar dinero para que no perdiera tanto porque dice perdí el 90. No. Hubieras perdido el 100%. ¿Qué es lo que evitaste? ¿Qué hacías tú llevando una cartera de valores en una empresa en la que eres consejero? ¿Qué haces tú? Pues lo que haces es llevárselo como lo que hacen siempre. Pero bueno la verdad hay bastantes cosas que llaman la atención. Lo que más es ¿en qué momento de este verano la gente cambió de opinión sobre el PSOE? O sea ¿por qué antes del verano el PSOE iba a ganar 145 155 escaños y de pronto anda merodeando los 20 que es menos de lo que tiene? La verdad es que es difícil de explicar. El PSOE sigue perdiendo apoyos en otra nueva encuesta y ya bajaría de los 118 lejos de los 123 de abril. La encuesta de Celeste Tel para el diario.es también señala una subida del PP rozando ya a los 100 escaños. Unidas Podemos sería tercera fuerza pese a perder 5 diputados. Ciudadanos se desploma perdería 20 asientos y se quedaría con 37. Vox también baja hasta los 13 y Errejón irrumpiría con apenas 9. Bueno esto es como si le encargo yo a Derribos Errejón que me haga una encuesta. Dirá pues muy mal pero vamos en todo caso las grandes cifras sí que sirven como indicación. En las pequeñas no porque además si la encuesta es barata o si haces 40 preguntas pero sobre PP y PSOE te van a contestar y por lo tanto no el dato concreto pero si la línea sí la línea la línea está. Bien para los que dicen que en España no hay ningún problema de convivencia ni religioso ni cosa parecida la semana pasada un policía que se había convertido al islam en Francia mató a 4 compañeros de comisaría de apuñaladas no pero no pasa nada es la paz y el amor recuerden las ramblas recuerden las ramblas pidiendo perdón a la familia a la familia de los asesinos o sea esto esto recuerden las ramblas recuerden el aniversario bueno pues la verdad es mucho más desagradable el yihadista detenido la pasada semana planeaba atentar contra la ministra de justicia Dolores Delgado y contra un alto directivo de Bankia según los documentos incautados entre sus objetivos tenía además varias estaciones del metro de Madrid entre ellas nuevos ministerios una de las más transitadas y las que dan acceso a la audiencia nacional y al Santiago Bernabéu bien y una noticia también muy desagradable pero que es real que pasa con la alta inspección educativa que en el PP que son duchos en no hacer nunca nada pero nada bueno y nada malo lo suyo es no hacer nada o sea el Jare Krishna de Pontevedra lo ha expresado a la perfección en política en política a veces hay que hacerse el tonto chico lo has conseguido a la perfección sobre todo el canalla que dejaste un bolso dejaste un bolso en tu escaño y te largaste a emborracharte esa fue tu noble actuación de listo que eres y ahí está haciendo bolos con Felipe González granujas a todo ritmo en la toja qué vergüenza qué vergüenza estos son los pasta brothers lo dicen en Cuba somos brothers le dicen a alguien cuando le quieren engañar ya es el colmo en México ha llegado un anglicismo que ya es digno realmente de Podemos dice nos guachamos ¿eh? pero que ahora nos vemos un abrazo fuerte que te dicen en Madrid porque fuerte porque un abrazo o me lo das o no me lo das pero que un abrazo fuerte te dice alguien a esta distancia ¿por qué? o sea nos guachamos nos guachamos brother brother bueno pero la inspección la alta inspección educativa debería ser el mecanismo para cerrar los institutos donde se adoctrinara o se maltratara a los alumnos cosa que sucede en media Cataluña y hoy hay un testimonio en el diario del mundo impresionante de alguien que está allí Rafael Alsina inspector educativo en Cataluña denuncia en el mundo que la inspección catalana no denuncia el adoctrinamiento y que según compañero investiga por su cuenta sus superiores le acusan de sobrepasarse en sus funciones considera que el 155 no sirvió para nada al tiempo que señala al Ministerio de Educación políticamente dice no les interesa meterse en berenjenales bueno vamos a ver cómo ahorrar decentemente porque la crisis ya después de las 370.000 medidas de Falconetti la crisis la crisis esto no hay quien se la quite uno de encima bueno ¿cómo ahorramos Cristina? pues como siempre Federico con la mutua porque sabes que me pone a mí muy nerviosa y me altera muchísimo mira que tú eres tranquila porque sí no eres como yo que yo soy volcánico tú eres más pautada lo único que me altera es pagar más por mi seguro de coche eso tampoco me gusta sin haber dado ni un solo parte ni tener ni una sola multa si a ti también te pasa lo que tienes que hacer es mutuarte es decir cambiar tu seguro de coche a la mutua que te van a bajar su precio sea cual sea solo tienes que llamar a este teléfono apunta bien 902-555-485 902-555-485 o consultar condiciones de la promoción en mutua.es bueno saben ustedes que prometió Pedro Sánchez antes de las 370.000 medidas para volvernos locos y arruinarnos son casi 370.000 subidas de sueldo a todo el mundo todo el mundo va a tener sueldos opíparos trabajar no trabajar a nadie pero no sé de algún sitio saldrá dirá él claro como él tiene el suegro millonario Saunadán y todo eso pues vayan días y vengan hoyas pero dijo que para no asustar más a la gente que bastante asustada está con la crisis que tenemos ya en puertas iba a sacar mucho a Nadia Calviño que a diferencia de Marisún Montero que odia a la humanidad y se nota en cambio Nadia Calviño siempre parece que se está yendo yo la veo siempre con su con su pañuelo de Hermes como camino de un aeropuerto no te puedes enfadar con ella porque se va pero no vino a sí vino a pero aquí a la hora de mandar mandala de Sevilla la farruquita que menuda es entre ella y Carmen Calvo tiene el loco hasta Iván Redondo pero resulta que Nadia Calviño miente también pero miente pero miente por todo su pañuelo de Hermes se lo contamos es la mañana es radio a Calviño reconozco que le tengo debilidad o sea es como un bivelote nunca lo tiraría dice ¿y qué hace eso en tu chimenea? pues no sé pero es que no me no lo tiro no lo tiro o sea ya no sé qué dice pero si no sirve para nada si es que es feo si es que es muy cursi bueno pues los bivelots son cursi lo vamos a hacer bueno y a tirar otra cosa bueno el problema de fondo que aparece hoy Luis Fernando Quintero ¿qué tal Federico? buenos días en todas en todos los periódicos Salmón que dentro de poco van a estar rojos de vergüenza es que la el déficit se ha ido por las nubes y va a Falconetti y con un par lo que era broma cuando hemos comentado aquí ¿por qué 900 o 1000 euros? sube a 1200 el salario mínimo y va el tío y lo sube date que lo va a subir esto es lo que quiere Pedro Sánchez bueno ya me dirás ¿con qué? bueno desde luego a cuenta del déficit quizá lo quizá lo quizá lo lo fíe porque hoy en Libre Mercado podemos leer a Manuel Llamas diciendo cómo lo que va de año solo lo que va de año ha subido un 18% el déficit público y ahora lo que leemos y eso yendo bien yendo todavía relativamente bien la economía frenándose imagínate ahora que ya se ha frenado claro pues ahora que ya se ha frenado Sánchez hace sus promesas y es lo que vemos en el diario Expansión mete las pensiones en campaña promete subirlas con el IPC que esto es como el IPC en este año este negativo lo que está prometiendo es que le va a bajar las pensiones a los pensionistas esto es una posibilidad sí pero claro si antes les ha subido bueno alguna chapuzara no no desde luego otra de las chapuzas lo decías el salario mínimo interprofesional cuando se anunció esa mega subida del 20% a 900 euros al mes que decíamos bueno y ya puestos porque no lo sube usted a mil a mil 200 a dos mil Venezuela que es el modelo comunista que es el que el que estaba en los presupuestos de antes lo subió el 100% un día y al día siguiente la inflación había subido mil por ciento más hombre claro pero hombre si esto está inventado bueno pero sabes que los comunistas luego tienen las soluciones como el hermano Alberto Garzón que decía el otro día que bueno que si ya hay problemas pues que se imprimen más billetes y ya está y no pasaría no pasaría absolutamente nada bueno subida el salario mínimo a mil 200 euros recordemos que si sube las pensiones al IPC con la tendencia que lleva el IPC pueden ser 24 mil millones ¿de dónde van a salir dinero para las pensiones con el agujero de 18 mil millones en la seguridad social? chiqui chiqui que eso no es dinero chiqui bueno es verdad hasta 12 mil 500 no era nada nada chiqui mil 400 pues eso no es dinero chiqui dinero público no es de nadie menos a los que nos lo quitan eso sí ves como ya no es de nadie el tuyo ya no es dice esto es la izquierda es decir lo tuyo es mío y lo mío es mío eso es no es así Borrell diría muy bien está muy bien bueno vamos a ver viene David Vinuesa con novedades deportivas ya sabes que yo tengo una opinión mejorable del diario AS no voy a decir asco pero en fin y del diario Marsa marca Marsa porque es el diario del Barça ahora lo de hoy de AS como sea otra mentira más de las habituales sobre el Madrid esto ya por ejemplo que Courtois era una ruina la campaña que han hecho en la última semana el AS CO y el Marsa contra Courtois por jorobar al Madrid porque no tenía otro sentido aprovechando que hay tanto tonto en la grada del Bernabéu es que se ha ido Keylor que tanto nos ha dado te acuerdas que decía lo mismo tanto nos ha dado que le pagaban un millón de euros más al año seis millones de euros portero que bien Keylor bien pero tampoco es bufón o sea ni siquiera el Casillas de antaño y por supuesto el Courtois de Ola llega Areola coge una pelota con una mano ¡oh! qué campaña le hicieron bueno pues ahora la emprenden con Bale ya verás ya verás limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes y eso es ser una banca socialmente responsable CaixaBank escuchar hablar hacer es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos David Vinuesa buenos días buenos días a ver qué tripa se le ha roto ahora a Alans con nuestro Bale se habla de un enfado de Gareth Bale de hecho la portada es que se ha hartado y se marcha la temporada que viene pero se está jugando como nunca esforzándose hasta en defensa se argumenta que al no jugar ni siquiera estar convocado contra el Brujas hay un descontento claro de Gareth Bale no el descontento claro es de la afición contra Zidane por no sacar ni a James ni a Bale y preservarlos por no estar ni siquiera en el banquillo por si el partido iba mal porque al final pero Bale que va a estar descontento pero si la gente lo ama si le aplaude el Bernabéu aparte más descontento de lo que estuvo Gareth Bale cuando por ejemplo antes de la final de Kiev prácticamente esa temporada no jugaba partidos importantes después de la final que dijo que se iba que a Cristiano se le cogió la palabra error histórico que estamos pagando y en cambio a Bale no que lo podíamos haber vendido entonces menos una chilena metió bueno aparte que hay que ver en el hipotético caso de que Gareth Bale quiera irse del Real Madrid hay que ver cómo va la temporada porque si la temporada va bien firmanos buenos registros no tiene lesiones lógicamente si van a ir varios equipos a por él no el fútbol chino como el año pasado pero que no es que no y era mentira pero si es que pero cómo se va a querer ir Bale si no tiene a dónde ir bueno y a China además creo que todavía tiene un rendimiento bastante importante en Europa como para irse a China al Laogai Fútbol Club que es el equipo del gulag aparte que esta temporada hay dos futbolistas en ataque que están brillando uno es bueno uno ya es habitual que es Karim Benzema y el segundo es Gareth Bale que ha empezado muy bien la temporada y James no ha empezado mal James no ha empezado mal pero parece que tiene más reticencia Zinedine a utilizar a James que a Bale y fíjate que a Bale porque es muy orgulloso porque es muy orgulloso es argelino materazzi recuerda es que es muy cabezón cuando lo ves tan sonriendo y tal parece que sea diplomático es muy obstinado a la afición del Real Madrid le importa poco quien le gane los títulos le importa ganar los títulos si es con gol de Gareth Bale bien si es con parada de Courtois en el último minuto bien es decir la gente se sube y se baja del barco sí pero lo que quieres ganar títulos dentro y tenerlos dentro del barco así que pase lo que pase les da igual que sea Bale que sea James oye la selección yo desde que no está ya piqué pues la he vuelto a ver pero vamos en serio o en broma lo que no soporto son los amistosos no en este caso tenemos partidos de clasificación el sábado contra Noruega el martes contra Suecia dos partidos fuera de casa que siempre da un poco más de aliciente porque parece que en casa relativamente son más fáciles más sencillos Noruega no es tan complicado Suecia tampoco debería serlo pero bueno Suecia siempre juega siempre han sido y jugamos allí además así que no es fácil y la selección con muchas probaturas al final son cuatro del Villarreal cuatro del Athletic es complicado vamos a ver por dónde va la selección el otro día Robert Moreno dijo que no van los que mejor están sino los que mejor se acoplan entre ellos que eso te puede salvar de cualquier situación es decir este va porque está bien no es que se acopla bien con el otro central o el lateral me recuerda tanto cuando era Barzolandia o sea estaba Piqué irregular estaba Xavi para los Leones estaba Busquets hecho una piltraza pero tenían que jugar porque era el Barça sí vamos a ver porque queda muy poquito porque se acoplaban claro hay que ver cómo se acopla quién se acopla y qué se acopla o a qué se acopla la selección española porque no somos favoritos para la Eurocopa sí estamos dentro de la terna de equipos que deben aspirar pero ahora mismo el equipo tú miras la parte de arriba y ya no hay un Villa un Fernando Torres hay una generación nueva pero si lo mejor que tenemos en el remate es Fabián sí y están en Nápoles en el Nápoles que está creciendo mucho porque el fútbol italiano te deja mucho tiempo para pensar pero hay pocos huecos vi la segunda parte del Inter-Juve sí eso es fútbol eso es fútbol dice que en Italia no se juega al fútbol que no que no se juega al fútbol fíjate que lo de menos fue el gol de Iguain que no se juega al fútbol se juega mucho y en partidos de ese calado oye y además los entrenadores cambiando a los que parecían baloncesto los cambiaban en cuanto cambiaba uno cambiaba el otro dos además se ve cuando salen corriendo oye que ha cambiado pero inmediatamente inmediatamente y tú lo ves en el campo qué intensidad o sea cada entrada era de código penal ojalá este año sí el Inter de Milán pueda aguantar porque el Milán por ejemplo está para vamos para dejarlo ahí al pobre y que se recupere en algún momento bueno pues vamos rápidamente con las noticias de cercanía con derribos Serrejón que ha derribado a Clara Serra que ya es decir la número dos ya sólo queda el partido de la venganza Tania y el bebé Proveta de Pablo Iglesias a la venganza S.S. Radio S.S. Radio